Los comerciantes apoyaron el paro, los transportistas se sumaron a él, la comunidad educativa paralizó sus labores, los trabajadores y desde el ámbito territorial, los barrios fueron paralizados. Bueno, desde ese punto de vista decimos que fue un éxito, pero no se logró el objetivo porque las autoridades no han dado ningún tipo de respuesta al pliego de demanda, porque las autoridades que firmaron con nosotros un acuerdo el día 27 de abril y que fue ratificado en la huelga del 14 de junio, no han cumplido. Ahora bien, como también se da el caso de que una paralización de 24 horas no tiene sentido sostenerla más allá de las 6 de la tarde cuando ya cesan las labores, nosotros entendemos entonces que lo más correcto es que nosotros inmediatamente recibamos a los compañeros que están detenidos pongamos o levantemos este paro, por la cual felicitamos al pueblo porque fue cívica, por la cual felicitamos a los comerciantes que la asumieron, por la cual felicitamos a los choferes que se expresaron en ella a través de una contundente paralización y a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y a la vez aceptamos a las autoridades a que reflexionen, porque con la actitud que se ha asumido, con el incumplimiento de los acuerdos, no hacen más que descalificarse para solicitarle al movimiento social que pueda llegar a acuerdos cuando estos, si no se asumen con responsabilidad, se convierten en estériles, en improductivos y por lo tanto no dan garantía de eso que ustedes mismos han proclamado desde aquí, por el hecho de que los pueblos una vez pueden asumir esa distensión, pero esos mismos pueblos también tienden a decepcionarse cuando sus autoridades, cuando quienes están llamados a resolver los problemas, días antes de un movimiento volgario, llaman a que le entreguen un pliego de demanda que le ha sido entregado en reiteradas ocasiones, entonces le decimos, este movimiento debe servir como un mensaje, como un clarinetazo que anuncia que las autoridades tienen que poner el oído en el pueblo, que las autoridades que conocen la situación de aquí porque se la hemos presentado y han caminado a la calle con nosotros, identificando esos problemas, no pueden permanecer indiferentes, porque hacerlo entonces sería ello insistir a que este pueblo siga constantemente en huelga. Anunciamos a la vez que para este día domingo 28 de este mes, el colectivo ha decidido convocar a una gran asamblea evaluativa de esta jornada y a la vez esa asamblea tomará decisiones sobre cuál será el camino a seguir para darle continuidad a esta demanda.